A ver qué ha dicho la gata de Rodiger. ...su vida, según sus palabras. El mayor experimento social de su vida, según sus palabras. Ocho años de contenido extremo mientras consumía ingentes cantidades de comida. ...comida para un público masivo, haciendo fetiche de su enfermedad y de estar casi al borde de la muerte para que después haya llegado el plot twist definitivo. Todo ha sido un experimento social, os la he colado. Yo creo que los que os hayáis enterado de todo esto se estaréis preguntando ¿Pero todo esto por qué? ¿Cuál es el experimento social? ¿Hasta dónde ha llevado este hombre al límite de su vida? ¿Por qué? Para demostrar que vivimos en una sociedad morbosa, que consumimos un contenido extremo a unas sabiendas de que esa persona se está matando. Me interesa mucho analizar este vídeo para ver qué hay detrás realmente de todo lo que ha pasado. Tanto a nivel individual de este personaje y otros otros que campan por internet como nivel social de qué clase de contenido estamos consumiendo, propiciando, promoviendo, haciendo viral y que lleva a unos límites como los que estamos viendo aquí. Por cierto, ola de nuevo. Ya han pasado las vacaciones. He disfrutado descansado. Me hacía falta. Y entre las novedades de ahora, a partir de septiembre del canal, está que he creado por fin los miembros del canal. Algo que llevaba pensando mucho tiempo. Los que queráis volumen más bajitos, sois unos jajos que tienen que alimentar. El abocado es Nicolás Perry. Empezó su contenido en YouTube hace aproximadamente unos 10 años. Como veis, él hacía contenido muy positivo, muy blanco. Promovía el estilo de vida vegano. Tocaba el violín en sus vídeos. Tenía un loro con el que interactuaba. Todo muy positivo. Pero poco a poco se dio cuenta de que si empezaba a consumir cantidades de comida grande, tenía más visitas. Y también se dio cuenta de que si dejaba de ser vegano, es decir, se daba a la dieta basura, también tenía más visitas. Así que paulatinamente, una persona que era muy positiva, alejada del drama, promovía cosas saludables, derivó a esto. A contar su vida personal, a mostrar también a su pareja y a exponer sus dramas personales y llevarlos al extremo. En los últimos años ya había llegado al pico de lo decadente, por decirlo de alguna manera. Se había creado contenido en Patreon para ahí postear contenido de comida aún más extremo y guarro. Se creó un OnlyFans también para hacer fetiche de su subida de peso y subir contenido explícito. Dios santo. Solo como con su pareja. Todo contenido muy enfocado a ganar dinero, alcanzando cientos de suscriptores, tanto en Patreon como en OnlyFans, ganando miles y miles de euros, teniendo millones de visitas en... A ver, el tío es una máquina de hacer dinero, ¿eh? 38 millones de visitas tiene vídeo último, madre. ... sus vídeos y sin ningún tipo de escrúpulo o reparo. ¿Qué pasó? Hace dos años, en 2022, Nicocado subió un vídeo que decía cosas como esta. Dos pasos adelante. Yo siempre estoy dos pasos adelante. Esto ha sido el más grande experimento social social. ¡Qué pedrada tiene la cabeza este chaval! Como decía, tantas cosas sin sentido por aquella época, nadie le hizo tampoco mucho caso. Él siguió subiendo vídeos como si nada, hasta que hace siete meses desapareció. Y hace unos días volvió con este vídeo. Que si lo vemos, es casi calcado a lo que dijo hace dos años. A ver, está como una cabra, sí. Pero, ¿que es una máquina de entretenimiento? Es una máquina de entretenimiento. Es complejo, es gripe, observar a todos estos seres desalentados, desalentados, desorientados, rojan la Internet. ¡Rom! Un momentito, señores. Que mi mujer me va a dar un beso. De dormir. ¿Que me voy? Claro, si el último vídeo que tenemos subido hace siete meses era esto, y de repente hemos pasado siete meses a esto, todo el mundo se... Claro, con la máquina de apnea, tío. El vídeo que tenemos subido hace siete meses era esto, y de repente hemos pasado siete meses a esto, todo el mundo se quedó patidifuso, ¿no? Al final, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo en siete meses ha ocurrido esto? A ver, en siete meses no ha pasado, y creo que cuando lo ves un poco, lo sabéis. Esto lleva... Año largo, año y largo de trabajo. Él reconoció que llevaba subiendo año y medio contenido pregrabado, y que estos siete meses finales, pues había desaparecido para completar su cambio físico. Y decía que todo había sido orquestado, y que él era el villano y nosotros las hormigas. Mucha gente ha dicho que sí es inteligencia artificial, para recrear la voz, y un aspecto más saludable de él, lo cual es bastante improbable, porque si vemos otros vídeos que ya ha subido, se ve, por ejemplo, ese exceso de piel, por haber perdido tantísimo peso en relativamente poco tiempo. En este vídeo vemos que todo está cuidadosamente preparado, al menos la primera parte, ¿no? Los gestos, la forma de hablar, el tono de voz de villano, pretender haber orquestado todo esto como un show, ¿no? Para el divertimiento de nosotros los plebeyos. Está como una cabra de villano ni hostias. Y para demostrar lo simples que somos, y lo morbosos de consumir ese contenido. Dos pasos por delante. ¿Os imagináis? Alguien en versión española hablando como él. Dos pasos por delante. De todos. Sin embargo, y también si consultamos a expertos y profesionales psicólogos, no ven que hay ese otro lado más natural. ¿Cómo se llama la chica esta que hace Nicolasa, era? Claudia Nicolasa, que hiciera una movida psicológica con él. En el que desaparece el personaje y vuelve a aparecer la persona. La persona que sigue, vuelve a consumir grandes... Te voy a decir una cosa, tiene un color de piel horrible. ...cantías de comida, en el que se puede reflejar todavía esa adicción subyacente a la comida, y que no es un patrón de comportamiento nuevo, porque lo llevamos viendo tantos años consumiendo esa cantidad de comida. ¿Cuál es una hipótesis bastante probable? Hace dos años, cuando hizo ese vídeo, antes, su médico de cabecera, un experto profesional, le diría la esperanza de vida y los riesgos de salud extremo que estaba llevando con ese estilo de vida tan poco saludable, ¿no? Evidentemente, riesgos de cánceres, de problemas cardíacos, de diabetes que ya tenía. Decidió grabar mucho contenido... Yo creo que lo último que le preocuparía es cáncer, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sí, la posibilidad estaría... Yo creo que hay otro tipo de enfermedades que te... que mata antes de un gordo que el cáncer. ...todo esto y en secreto... Las probabilidades son más altas, digamos. ...hacer la pérdida de peso. Decir que todo es un experimento social, es también un mecanismo de defensa para no aceptar que durante mucho tiempo todo ese consumo excesivo de comida y todo eso de crear un show se le fue de las manos. Entonces, a nadie le gusta admitir que ha perdido el control de su propia vida y ha sido un buen arco de redención decir que todos estos 10 años han sido todo un experimento social. Al final, el que pretendía demostrar que al público masivo le encanta ver a alguien perdiendo la vida y la salud en directo y que eso es lo que realmente trae visitas, ¿no? Que en esa sociedad vivimos. Evidentemente es así. No ha dicho absolutamente nada nuevo. Hombre, curiosidad genera. Si tú ves los comentarios de vídeos anteriores donde se promovía este tipo de show de la aberración, los comentarios eran sufro depresión y ver a alguien que está tan mal me reconforta porque así veo que mi vida no es tan horrible. Otros dicen Joder. Dicen que es su inspiración y ver a alguien que está tan mal le hace a ellos llevar una vida saludable pero quieras o no, se consume ese contenido y eso es lo que él ha demostrado. Pero ¿a costa de qué? Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Hasta dónde se llega para conseguir fama y visitas? Vender tu arma al diablo por likes. Este personaje al final ha creado este contenido voluntariamente. Ha creado OnlyFans, Patreon. Se ha metido en polémicas llegando a acosar a otras youtubers de contenido de comida como Stephanie Su que denunció que se estaba metiendo en su intimidad acosándole y forzándole a hacer cosas que ella no quería. Todo esto también forma parte de un experimento social, ¿no? Dañar a terceras personas. Pero al final Nico Kado es un caso más del contenido extremo que llegamos a ver y cómo cada vez más las redes sociales A ver, chaval, está perturbaísimo. Creo que no hay que ser muy listo para verlo, ¿no? E internet promociona y viraliza canales que ponen en riesgo la salud de una persona. Tenemos muchos casos a nivel de salud física, por ejemplo. Sí, lo de esta chavala, tío, es súper famosa, tío. Con anorexia. El caso de Eugenia Cuny es otra youtuber estadounidense que hace muchos años que tiene de forma evidente y reconocido por ella un trastorno de la alimentación. Qué miedo, tío. Sube vídeos promoviendo que la gente hable de su físico como lo vemos aquí, ¿no? Luego los comentarios son todos preocupándose por ella pero al final este contenido tiene cientos de miles y millones de visitas y es un mecanismo de refuerzo aunque el público piense que poniendo un comentario de por favor, Eugenia, busca ayuda le están haciendo bien o le están haciendo abrir los ojos es al contrario. Las visitas, el dinero es un mecanismo de refuerzo para promover ese comportamiento. Ella, Nico Kado, a todas estas personas aunque tengan trastornos de la alimentación en el fondo saben que subiendo este contenido es cuando tienen éxito, fama, visitas, dinero. Hace dos meses, desgraciado ¿Cómo murió esta, eh? ...una youtuber precisamente que también comía ingentes cantidades de comida hasta 10 horas en directo murió precisamente delante de todo su público Sí, tío. Y el Nico Kado dijo lo de que él adoraba hacer mukbang y que lo iba a seguir haciendo. ...público posiblemente por su cuerpo no poder soportar tanta cantidad de comida. Ya había estado hospitalizada anteriormente consumía por horas pero ella se hizo famosa gracias a volver más extremo su contenido comer más comida más horas más extremo le llevó a la fama paradójicamente lo que te está matando te hace famosa Trastornos físicos los vemos también en todos los lados ¿no? Aquí en España, por ejemplo ha sido viral últimamente el caso de Joan Bradeis un culturista que consume anabolizantes y enseñaba todas las pastillas diarias que se tomaba enseñaba su dieta estricta A ver, a ver, a ver aquí está siendo un poco plata está siendo un poco está faltando un poco el respeto a la verdad Señores todas las pastillas que veis ahí es suplementación deportiva o sea, cosas legales ahí en esas pastillas habrá omega 3, 6 y 9 vitamina C glutamina montones de historias que son necesarias para cualquier deportista ¿vale? Esto, nada de esto son anabólicos nada de esto ¿vale? Joan otra cosa mira, podrá ser no sé mil cosas pero enseñar tema de uso de química es más evita por todos los medios hablar de tema química ¿vale? para que aquí está mintiendo ¿vale? aquí nunca habla esto de aquí es todo cosas legales que lo puedes comprar en farmacia en una tienda de suplementación cosas que son necesarias para un deportista de élite y enseñaba todas las pastillas diarias que se tomaba enseñaba su dieta estricta a base casi de arroz y pollo en cierta manera promueve en sus redes sociales ese consumo aunque él alerta ¿pero cómo que arroz y pollo hermanos? esto se lo regala el patrocinio Joan Pradel no come solo arroz y pollo ¿cuántas veces le hemos visto comer a Joan? diferente comida tío salmón eboniato pescado berluza potro pollo arroces de verdad tío que yo tenga que defender a Joan Pradel yo de que es peligroso y no saludable hace unos años otro influencer fitness murió también debido a los problemas de salud que te acarrea consumir tanta cantidad de pastillas y químicos en tu cuerpo ¿no? y desarrollar tu físico de una manera ¿ves? es que están dando a entender que Joan toma química esa pastilla eran química tío no natural y yéndonos fuera del tema físico ¿no? de cómo la gente consume ese tipo de contenido el hecho de hacer retos extremos ha llevado a la muerte a muchas personas en directo por ejemplo un streamer ruso dejó morir a su novia en el frío congelada por un reto que le hicieron sus seguidores cuando se dio cuenta llamó a la policía pero todo se lo retransmitió mientras la gente le seguía donando y todo se convirtió en un circo del horror todo esto al final en mi opinión es el reflejo de una sociedad altamente demacrada y es promocionado tanto por estos influencers que forman parte del circo como el público que consume ese contenido aunque sea para señalarlo y burlarse de ellos como si fuera un circo a ver a ver a ver lo que hay que entender es que internet no todo es verdad ¿vale? lo que hay que entender es que cuando tú te metes en internet cuando te metes en youtube es como cuando enciendes la tele ¿vale? ¿y para qué enciendes la tele o para qué ves youtube? para entretenerte ¿ok? y ya está y ya está esto no es nada esto no es nada bueno por concluir ¿quién decide cuál es el cotillo de basura? como tómbala en que era un desfile de personajes extravagantes y la gente los miraba en cierta manera para sentirse mejor consigo mismos ¿no? todos formamos parte de este círculo todos ahora ¿no? tenemos muchas más opciones pero siguen estando los realities los programas de cotilleo ¿no? incluso programas que podían ser más saludables entre comida programa que va en nuestro ser ¿vale? no seamos hipócritas a la gente le encanta la salsa le encanta hablar de Pepito de Manolito de Juanita de la Lola de que la han dejado que han dejado a no sé quién de que le han puesto los que no sé nos encanta y no mintáis siempre nos ha gustado y estos programas lo que hacen es enseñarnos eso pero no a través de una pantalla y ya y ya ¿vale? como en la televisión pública Masterchef realmente se ha visto que llevan al límite a los concursantes famosos causando desgraciadamente hasta que Verónica Forqué en este caso perdiera la vida llevando a personajes pues eso de la fama vamos que Verónica Forqué perdió la vida por culpa de Masterchef joder macho de verdad de verdad parándola incluso Paul no porque esa mujer tendría mil historias en su cabeza por eso no políticos acusados de corrupción pagándoles 20.000 euros por programa de dinero público ni la televisión pública se salva de estos shows sin escrúpulos detrás lo cual no nos sorprende nada en internet y las redes sociales no iban a ser un caso distinto vemos como cuanto más llamas la atención cuanto más barbaridades dices cuanto pero es entretenimiento gata tío es entretenimiento ya no es entretenimiento el otro es entretenimiento es entretenimiento el problema es que te los creas no puedes creerte a estos seres de luz a mí el chico que he movido ahora mismo el de el de los Illuminati el de el de van a ser un caso distinto vemos como este tipo a mí me hace gracia no me creo nada de él pero cuando lo ves un rato tú te empiezas a imaginar paranoias tonterías que tú sabes que es mentira y te entertienes te entertienes viene Tartaria contando embustes la verdad o cuanto más llamas la atención si Tartaria hoy te dice que es un que es un lagarto y mañana te dice que es un león y pasado te dice que es un oso atención cuanto más barbaridades dices cuanto más surrealista es tu contenido más visitas vas a traer y esto al final es un círculo vicioso que lleva a que cada vez haya más personajes de este estilo al final volviendo al caso de Nicocado abocado hay que pensar ha sido un éxito o un fracaso el experimento social hombre llevarte hasta el límite de casi la muerte para ganar millones de euros que los habrás ganado a costa de demostrar que realmente la gente consume ese contenido morboso con un cierto toque de sadismo de ver a alguien y reconfortarte de ver a alguien que está mucho peor que tú y eso crea un círculo vicioso en el que necesitas más de ese tipo de contenido y ya no sabes si estás consumiendo un contenido o te estás consumiendo a ti mismo yo creo que hay gente que lo he escuchado muchas veces de que le encanta ver a otra gente comer cuántas veces me han dicho a mí y al propio Stick yo hablando con Stick creo que sabéis quién es todos Stick ¿vale? que hay gente que lo que de su contenido que le ve que la mayoría de la gente que ve a Stick es que se ponen a comer ellos ¿vale? ponen a Stick y se ponen y le gusta comer viendo comer a otros y ya está hay gente que le encanta ver comer ¿vale? pero la gente hombre es verdad que estos que está sacando aquí esta muchacha están como una mierda la verdad pero es que hay gente que le gusta para estar aquí para compañía para lo que sea para lo que sea claro es que si nos ponemos así el contenido del italiano de Zafra el italiano es el peor contenido del mundo porque se arriesga la vida o su integridad física en todos los vídeos que hace ¿sí o no? en todos y es un contenido bastante salseante morboso ¿eh? ahí está el tío rompiendo internet con sus vídeos por alcanzar un supuesto fin que realmente el impacto social en mí pero ¿cuál sería el límite del contenido para ti? YouTube ya te marca unos límites de Oswell ya te los marca es que claro es que entonces los deportes extremos no lo veáis no veáis deportes extremos sinceramente no juguéis al fútbol ¿habéis visto la cantidad de porcentaje por cada no sé cuántas personas que juegan al fútbol de lesiones? es brutal si nos ponemos así no hagáis nada no veáis nada todo es malo la verdad tío señores no seamos falsos ¿vale? nos hemos criado ¿vale? en clases de 20 personas con punzones en mano y tijeras y y y y esta mierda que hacía círculo creo que lo que se llama que tiene un pincho nos hemos criado tirándonos piedras nos hemos criado tirándonos latas a la cabeza nos hemos criado tirándonos limones naranjas ¿eh? ¿qué me estás contando tío? ¿qué me vais a contar a mí ahora? y la gata tiene que ser de mi quinta más arriba abajo más o menos por favor nos hemos criado que cogíamos un grupo de amigos las bicis y nos íbamos a la montaña al campo perdidos ¿eh? y a lo mejor teníamos nueve años ¿qué me estáis contando? ¿qué me estáis contando? ¿sabes? es así y ahora un niño de 12 años no sabe no se ha ido más lejos de su padre o de su madre más de 100 metros ¿qué me estáis contando tío? ¿sabes? esto que ya sabemos nuestras carencias como sociedad y esto va a seguir ocurriendo y gracias a personas pero que a ver que el contenido a ver señores Carlos Torres el tema es el contenido que hacen esta gente que yo no lo apoyo yo no lo consumo ¿vale? o sea hablamos de Nicocado y compañía pero hay gente que les entretiene se están autodestruyendo es su problema también se autodestruyen gente que ya sabéis que fuman que beben que hacen otras cosas entonces para a mí es que la censura no me gusta tío ¿vale? no me gusta odio la censura ¿vale? creo que tiene que haber unos límites rollo censura de joder pues de nudos y movidas varias que bueno en YouTube si te pones a buscar te digo yo que te quedas loco ¿eh? que te quedas loco que ves cataplines y almejas y no de mar así si quieres en YouTube pero claro como no es contenido de no por pues pues entra como contenido educativo ¿vale? eso ¿cómo depilarte? y te pone ahí toda la toda la seta ahí o la breva ahí depilándose lo que efectos al consumir cocaína y sale una tía y metiéndose una línea y diciéndote lo que le pasa ¿qué queréis que os diga? como precisamente el daño a largo plazo que vas a tener para toda tu vida porque evidentemente el cuerpo tiene memoria ¿no? y haber llegado hasta ese extremo tu salud no te lo va a perdonar pero sí que nos ha servido ¿no? para ver en este vídeo cómo realmente este contenido es cada vez más viral triunfa y debemos reflexionar también como audiencia qué es lo que queremos promocionar y cuál es el contenido que queremos visualizar gracias pues el contenido que quieran ver tío de verdad es que yo es que mira yo hubo una época me acuerdo una época que todos lo vivimos y lo diré siempre en Twitch ¿vale? antes de opinar tengo que ser pesado porque quiero hacer crecer este canal por favor señores me he hecho un canal nuevo que voy a subir un montón de mierda mañana un canal que se llama aquí Antonio Gutiérrez en directo bueno en verdad se llama Antonio sin filtro pero bueno ahí está seguidme porfa que tengo que llegar a mil para poder monetizarlo y quiero llegar pronto ¿vale? y así subir cositas y que renten así que si me seguís pues lo agradezco mucho porfa Antonio sin filtros eso es lo que pasa es que creo que no sale si lo ponéis en todavía no sale si lo ponéis en en el buscador pero bueno poco a poco vale no sé qué iba a decir tío no sé qué es lo que iba a decir se me ha olvidado a mí por ejemplo no sé si sabéis ¿vale? que que el contenido fitness a partir de ahora ya está ya está no va a ser es ya ¿vale? que el contenido fitness no se va a enseñar a menores de 14 años en youtube ¿vale? o sea si tu cuenta pone que es menores de 14 años no te lo va a enseñar el contenido fitness en general ¿vale? porque dicen que no quieren crearte no sé qué movida en la cabeza con en cuanto a los físicos ¿vale? en cambio ves a gordos y gordas en internet así ¿vale? eso sí eso sí vale pues todo el contenido fitness literal todo el contenido fitness todo el que se ve a un cuerpo así desnudo y tal sí pero comer entonces pero los bailes y los culos claro eso siempre todo hay que hacerlo